Bueno, ahí va Yo Tenía una página personal antes de esta Llamada Bueno, con mi nombre Jorge Alfredo Contrerasid En esa página tenía otra que había hecho Del mi clan, comité organizador San Mateo Xacalco Me lo cerraron Quien sabe por qué Entonces tuve que hacer esta página En la que estoy ahorita Tengo como tres amigos nada más Nada más tres Tres nada más ¿Por qué se inhabilitó mi cuenta? No sé Pero esa es una Y No aparezco No aparezco Me reportaron mi cuenta No sé por qué Y Para muestra Un botón Un botón Aquí lo vamos a pausar Para que Seguridad Sale Ya está mi contraseña Ya está mi correo Y Voila Tu cuenta se ha desactivado Si tienes alguna pregunta O inquietud Puedes visitar nuestro servicio de ayuda Ahí está Ahí está Dice Si se inhabilitó su cuenta de Facebook Cuando intentes iniciar sesión Se mostrará un mensaje especial Dale pues Nunca recibí un mensaje que dijera Bueno una advertencia Porque publique algo Que no cumple con las condiciones de Facebook Utilizar un nombre falso Soplantar la identidad de otra persona Reiterar conductas no permitidas en Facebook Que infrigen nuestras normas comunitarias Contacto con otras personas con fines de acoso Publicidad Promoción Citas U otra Conducta no permitida Vamos a presentar una reclamación Probablemente No sé Pero probablemente En la página de mi clan Yo compartí Algo sobre cierta persona Que está en los pinos Y como tengo A varias personas Que están O simpatizan con esa persona Pues a lo mejor Me molestaron Y me la reportaron Pero bueno Es la cuestión Y es por eso que ahora Ya hice otra cuenta Y ya está